No puedo tocar el timbre Uff, Nazli, uff Todo por ese gato Debí dejarlo ¿Por qué te suceden estas cosas, Nazli? ¡Aaah! ¿Cómo está? ¿También escuchó al gato, señor? No, no lo escuché Ah, pensé que también lo había escuchado Es uno pequeño, está en el jardín ¿En serio? Así es ¿Y por qué salió a esta hora? Yo no vine por el gato Escuché ruidos afuera ¿Y salí? Ah, está bien Aliméntelo, tiene hambre Maúlla y no deja dormir Después lo encontraré